...de dictamen con proyecto de acuerdo por el que la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala emite las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2023 del periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023 al tenor de los siguientes antes de denunciar del Estado de Tlaxcala número 1 extraordinario las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 3. Con fecha 14 de julio de 2023 se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala número 1 extraordinario las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022